Uno de los más influyentes, la carrera sigue independiente A las movidas están pendientes, se quieren parecer a nene ser vidente Necesito una respuesta seriamente, que tiene estos locos en la mente Me quieren eliminar seguramente, como le hicieron a Kennedy en el convertible Tanta es la envidia que es increíble, soy el fantasma pero no invisible Será porque los cheques son dos visibles, será porque corro sin combustible No hay competencia si ninguno escribe, la disquera vive y tú sobrevives Tu vida por las redes no es como se percibe, el dinero que genera no es como lo describe Por ahí viene el disco y ninguno está listo, me adelanto en una década y a ninguno he visto Insisto, ustedes saben de lo que consisto, de tirarles a ustedes no me resisto Que me paren algún día a llegar, el menos que se espera no sabe por el estar Me dicen el intocable, es inevitable, el éxito que viene no importa lo que se hable Estamos destinados y están equivocados, si crees que será fácil quítame lo que he ganado Somos los campeones, comen el 9-7, si hablan de sortija el mínimo son 6 Aumentamos las ganancias, sin mover las sustancias, estamos ganando en el hueco y es en abundancia Ustedes no son nadie sin los jeques, soy la prueba nardo, dime cuántos son pa' salir en sangre nueva Pa' acabar con toda esta gente como si fueran parásitos, esto de la música tú sabes que es mi hábito Un artista como yo como que nunca se ha visto, este es el camino donde se prohíbe el tránsito Sin drama, no tengo palabras pa' la fama, sino que no me invite a acostarme y en su cama Entre su sábana me levanto y miro por la ventana, y no veo la liga hoy, tampoco mañana La vida es injusta, aquí nadie se ajusta, y como de costumbre me llevo a la que me gusta No uso prendas de oro, tampoco ando con coro, el lobo solitario y nunca me demoro cuando atar